Estos son los flamantes egresados del nivel secundario, promoción 2017 del Colegio Privado Mecenas. Sí, esta es la promoción número 7 del Colegio Privado Mecenas y es una promoción muy numerosa. Este año tenemos 36 egresados. ¿Qué podemos decir de estos jóvenes egresados, Teresa? Y bueno, ¿qué vamos a decir? Son nuestras semillitas, las largamos al mundo. Esperemos que con toda la suerte tienen todas las herramientas para hacer que el futuro sea lo mejor para todos. ¿Cómo ha sido este 2017 para ustedes? Este 2017 fue un hermoso año con muchos desafíos. Implementamos diversas materias nuevas para los chicos que fueron muy bien aceptadas. Iniciamos también nuestro horario extendido con el almuerzo acá de los chicos que fue toda una experiencia. Pero bueno, fue todo muy positivo. Edificio nuevo también. Edificio que estrenamos en agosto del año pasado, pero que se va renovando, se va renovando, creciendo. Crece el laboratorio, crecen las aulas de música, de robótica. Así que estamos muy felices. ¿Qué esperan para el 2018? ¿O cómo lo están proyectando? Uy, el 2018, un año con un montón de cambios desde el punto de vista académico. Estamos por innovar algunas materias nuevamente. Estamos esperando ya comenzar, largar otra vez. Seguramente palabras de agradecimiento para los padres de estos chicos que hoy se van. Por supuesto. Para agradecimiento para todos los padres del colegio, para los chicos también que nos aceptan día a día, porque es difícil, son adolescentes y tenemos la no, no quiero, no, no quiero, pero bueno. Sí, y sobre todo al colegio, a los papás, a corrientes.